... Este invierno devastador está afectando con dureza a las provincias del sur del país. En la provincia de El Oro, la vía que conduce al cantón Zaruma está destrozada. En Azuay hay más familias damnificadas y cultivos bajo el agua, mientras que en Loja las fuertes lluvias han colapsado las alcantarillas. Gabriela Baer nos presenta un informe. En el cantón Zaruma, provincia de El Oro, algunas vías se encuentran al punto del colapso. En el ingreso a Zaruma la carpeta asfáltica cada día cede más. Solo ha quedado un carril. El tráfico es bastante fluido aquí en la zona, entonces es la única vía de acceso que tenemos, sobre todo para carros pesados. Los moradores de la Florida no duermen tranquilos. Jorge Arevalo constata cada día cómo su terreno se va cuarteando. Muchas veces se siente lo que se hunde el terreno. Por la maleza lo que suena, entonces se lo siente lo que hunde, pero es todos los días lo que se va hundiendo un poquito. Sí, estamos bastante atemorizados y hacemos por favor un llamado a las autoridades para que tomen cartas al asunto, porque como se puede ver realmente es un problema de mucha magnitud. Si esta vía colapsa, más de 25 mil habitantes de Zaruma quedarán aislados. El municipio pide la intervención urgente del gobierno central. Declarando el estado de emergencia al cantón Zaruma por los múltiples problemas que existen de las lluvias. Todas las parroquias de Zaruma están afectadas en los sectores de Guanazán a Bañín. Hay muchos sitios que están incomunicados. Tenemos también en el sector del puente de Busa, también están incomunicados en el sector de Moluncay, también hay muchos problemas. Mientras engloja, cuatro días seguidos de lluvia provocaron que se tapone el alcantarillado. El embaulado de la quebrada Viveros en el centro sur de la ciudad colapsó, afectando la circulación vehicular. En cambio, en Cuenca, provincia de la Azuay, la fuerte lluvia y granizada que cayó ayer dejó serios daños, ocasionando inundaciones en viviendas. En la Panamericana Norte, parte del cerro cayó, obstaculizando la carretera por varias horas. Igual situación se vivió en la parroquia Sininkay. La vía que conecta a la población está cerrada por un deslizamiento. Y al sur, en la parroquia de Tarqui, varias hectáreas de pastizales están bajo el agua por el desbordamiento del río del mismo nombre.